Vaya, chicos, bienvenidos a PixelFox Sé, lo sé, de seguro está pensando, Dios mío, ¿sigues vivo? Sí, sé que llevo muchísimo sin subir ni un solo video De hecho, el cuartel, ciclo 454, ahí sigue nuestra partida anterior Pero también, como ya ha pasado muchísimo tiempo, tengo que admitirles algo El juego ha cambiado drásticamente Estamos hablando de que yo ya no estoy actualizado de nada Y si tienen una razón de por qué he estado muy ausente Pues por la misma de siempre He estado trabajando muchísimo Y ahorita, toda esta situación que está viviendo el mundo Pues me ha tenido ocupado en muchas otras prioridades Y digamos que ahorita el mundo de los videojuegos No ha sido, pues, una de esas prioridades Pero por supuesto lo disfruto Entonces quisiera retomar este fantástico juego Pero lo voy a hacer desde el principio, ¿ok? No voy a dedicarme mucho a editar este video Así que vamos a tener muchísimos momentos de espera Y de ver a nuestros superduplicantes Pues trabajar y hacer lo que tienen que hacer Vamos, por supuesto, en modo supervivencia Y como estoy muy desactualizado Me gustaría empezar un juego muy estándar O sea, este Así de sencillo Tal vez algunos de ustedes dirán Bueno, es que ya hemos manejado mucho el estándar Para los que son fanáticos de este juego Pero para los que no son Para los que son nuevos Como casi yo ahora Pues creo que es una muy buena forma de empezar Además vamos a empezar con los retos clásicos Y no con el frío extremo Porque además, insisto Ya no conozco Qué es lo que hay de nuevo en este juego Así que voy a reacostumbrarme ¿Es muy posible que esta colonia se pierda? Sí Súper posible Es más Si algo me ha enseñado este juego Es que no puedes tener nada seguro Vamos a poner Stargame Mientras estoy en esta pequeña charla Y pues la vida es dura Es muy posible que también esta campaña Si es que llegamos a sobrevivir Pues tampoco se quede como permanente Porque he visto un anuncio muy interesante Los desarrolladores del juego Están preparando un DLC gratuito Uno que te permite tener múltiples colonias Dentro del mismo universo Cosa que una vez que salga ese DLC Voy a dejar todo a un lado Y voy a ir directamente por él O sea, ni lo voy a pensar O sea, me encanta ese concepto Y bueno Aquí tenemos como siempre Nuestros primeros tripulantes Este se va a llamar El Cuartel 2 2.0 Creo que es el nombre ideal Vamos a ver cuántos dos puntos y pico Nos sale durante este proceso ¿Qué es lo que me surge aquí? Oh, ya puedes elegir como específicamente La profesión que estás buscando Más que nada Ok Cookie, decorator, decor Veo que no está en español de nuevo Bueno, sí Hay pequeñas partes en español Siempre voy a buscar un investigador Pero por supuesto No me gusta este No me gusta este O sea, tiene que ser uno que Con el que me identifique Por supuesto Este va a ser el líder De nuestra colonia Entonces Tiene que tener Cierto aspecto artístico Pero al mismo tiempo Pues me gustaría que fuera chico No tengo ningún problema Este estaría padrísimo O sea, sí, gastrofeo No importa que no sea cocinador Pero me quiero sentir identificado Así que seguiremos buscando Tiene que haber alguien Uno que pueda llamarme Que diga Este soy yo Investigar Ranging Mira A mí me gustan los animales Pero es un estómago sin fondo Bueno, también no es que se aleje mucho de De mí Honestamente Creo que Tal vez sí me identifico más de lo que creo Gourmet No, yo puedo comer lo que sea No, vamos a cambiarlo otra vez Este No Cannot cocinar a rants Ok, gastrofobia Tiene arte Oye No está nada mal Torne siempre lleva una caja de zumo Cuando va a las manifestaciones Oh por Dios Sí, creo que este En definitiva voy a hacer yo Fox Nuestro fantástico líder Ahora Vamos a buscar Siempre me ha gustado tener Un experto cavador Me encantan sus pantillas Es fantástico Pero no Vamos a buscar algunos miembros de mi familia O este podría ser Hugo Cavar Fall asleep No, esos son mortales Son mortales Nunca tienes que llevarte uno Narcoléptico No Pachucho Esto podría ser mi hermano Aprendiz Aprendiendo Bueno, aprendiendo Cavador Sí, este en definitiva Va a ser Tehou Nuestra esperanza Nada mal Por cierto Afuera está pasando el carrito del pan Así que disculpen si escuchan eso Y Nicolá Medicina Pero no necesitamos un médico Pero no necesitamos un médico en este momento Necesitamos un Tal vez Constructor Aprender Taza quema calor Otro bocón No nos conviene Este le podría llamar el rubio Ahora que lo pienso Este Constitución Aprender Agricultura Y come mucho Le llamaría la fiera Pero le voy a llamar T Z X Crash Nada mal Este es mi Otro miembro de la familia Vamos a embarcarnos Me voy a ir junto con mis Tres hermanos Ya sea una misión de puro hombre Aquí va a oler la testosterona Cosa que no me agrada mucho Pero bueno A ver Antes de comenzar la partida Sí, voy a poner Stop Y vamos a ver Que tenemos Ok Ahí está Bien Se navega igual que antes Estados Consumibles Horarios Trabajo Skills Ciencia Todo parece igual A ver Me acuerdo que teníamos El de temperaturas Muy bien Esto es importante Nos ayuda a encontrar Geysers Y algunas cuantas cosas más Permítanme un minuto ¿Saben qué? Tengo el miedo de que esto No se esté grabando Así que voy a checar rápido Regreso en un segundo Sí, sí se está grabando Así que me puedo sentir Con más confianza Ok Hay algo que Tengo que recordar siempre Y es que Esta estructura Aunque esté muy caliente Es lo más Sí, es lo más Cercano a tener Un aislante Ok Así que tenemos que intentar Conservar Ese aislante Al principio de la partida Y no intentar Destruir o avanzar Antes Sin tener algo Con que contener Tenemos que trabajar Con el área verde Que tenemos aquí cerca Entonces Bien Eso Eso es la temperatura Pero me gustaría ver Si tenemos Materiales Sí Oh Qué precioso es esto Bien Aquí tenemos Algunos cuantos materiales Y aquí también Agua Y metales Es lo que necesitamos Vamos a quitar Todo esto Y vamos a ir dejando Unas cuantas indicaciones Primero necesitamos Crear un buen baño Y también Tenemos que empezar A excavar Un poco Dos casillas aquí Y dos casillas acá Necesitamos materiales Chicos Necesitamos materiales Así que adelante Luego vamos a ir dando Prioridades Una escalera Por supuesto Quiero que los personajes Tengan acceso Al oxígeno Esto urge Y también Si no me equivoco Si la experiencia Aún no me falla Cuatro de altura Es lo necesario Así que vamos a ir Limpiando estas otras De las que no necesitamos Cuatro de altura Pisos de cuatro de altura Vamos a ir poniendo Suelo decente Y camas Yo creo que así está bien La auxilita No la quiero romper Yo sé que de todas maneras La auxilita cuando la rompa Sigue generando oxígeno Pero oye Quiero evitarlo Así es Si vamos a ir a más aquí Y necesitamos baños Baños pronto Urgente Como no necesitamos Un baño serio Y vamos a matar Un poco de gérmenes Yo creo que vamos a Hacerlos aquí abajo Momentariamente Ni siquiera vamos a Construir piso Es más Ni siquiera me quiero Dedicar a escarabar Todo eso Nada más quiero que Tengamos un baño Es más Vamos a dejar Aquí Una pompa de agua Bomba de agua Aquí No quiero que nadie se caiga Es más Como no quiero que nadie Se caiga construyendo Vamos chicos Vamos chicos Tenemos que avanzar rápido Nuestro primer día Siempre es muy importante El early game Always ¿Es todo lo que tenemos? Si no me equivoco Se podrían hacer lavabos de mano Pues estoy mal Necesitamos metal ¿Verdad? Ya no me acuerdo Chicos En serio Ya no me acuerdo Esto es drástico Aquí hay metal Y algas Vamos a meter la prioridad Aquí arriba Porque necesitamos metal Si no esto se va a hacer Un despapalle En cuestión de gérmenes No quiero eso Necesito que así se puedan Lavar las manos Y pues si Tiene que trabajar En su A su ritmo Como que si han de poder pasar Si Si pasa Deben pasar Eso Gracias Vamos a meter tantito La velocidad Oye No sé por qué Pero siento que el juego Me fluye hasta mejor No sé si también Optimizaron esos detalles Este chico Se están olvidando de este Me urgen metales No Seis no es suficiente Ocho Con ocho Si debe ser más Debe ser más que suficiente Eso Ah ya recordé Estaba aquí Ok cambio de opinión Ahora quiero que hagan esto En urgencia Bien Gracias 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 Oh la arena Había olvidado ese detalle De verdad chicos Estoy como si fuera nuevo Bien campeones Muy bien Está a punto De verdad nos falta Para que termine El primer día Vamos comenzando esto Por favor En esta dirección Cuando vayan de salida Gracias Por supuesto Lo ideal sería Tener dos baños Pero ya quiero Que vayan trabajando En esto Ok Y ya luego Ponemos el segundo baño Caballero Ahí no me agrada Donde está posicionado usted Esto más Me va a hacer sentir Mucho mejor ¿Y saben qué? Sí Vamos a eliminar esta No quiero que luego Se quede sin cama A la mitad de la noche Es horrible eso Ah Qué bonito Primer día Así me gusta Sala de investigaciones Ahorita vamos a preparar Una pequeña sala Y lo puedan trabajar Es más Aquí me gusta No está nada mal A ver No me gusta ver esto Cuando están flujando así A mí A mí como que me da algo Entonces Vamos a excavar Todo este metal Y luego seguiremos avanzando Hasta este metal Ok chicos Vamos Vamos a ir poniendo Suelo también aquí Y unas cuantas cajas Esas cajas Sé que son horribles No les gusta Los duplicantes Estarlas viendo Pero vamos a hacer Una sección De almacenaje Aquí abajo Ok Por favor No se que eliminen esto Siempre son peligrosos Sí, sí, sí Coman, coman Ok No está mal Como primer día No está mal No es lo mejor Pero tampoco es lo peor Esto Ok Tienen oxígeno Sí, excelente Vamos a hacer un pollo Un poquito más grande Es más Me conviene que Bueno, así Así sí Si esto se rompe Va a ser un caos Bueno Nada mal Para nuestro primer día ¿No? Sensación muy bonita Que hace tiempo Que no sentía El placer De ver A tus pequeños Trabajadores Divino chicos Divino Mírenlos descansar Mírenlos descansar Mírenme eso Creo que esa es una de las cosas Que siempre aprecio mucho De este juego Es Esos pequeños placeres De decir Mírenlos descansando Miren Tenemos un hatch ¿Saben qué significa esto? Significa comida Yo sé que hay mucha gente Que los adora Yo por desgracia No soporto Ahorita En el early Que se esté comiendo Los materiales Así que Para allá vamos Ahora Vamos a ponerlo De las prioridades No sé si esto Lo habrán cambiado No, está muy bien Mira, life support Siempre voy a poner Que es un poco alto En todos Investigar Por supuesto Necesito que tú Lo tengas alto Tú eres nuestro patrón Nadie más Lo va a investigar Nadie más Quiero que lo tengan clarísimo Y este Vamos a poner Por mientras todo Luego checaremos Lo que es basura Sí, muy bien Muy bien Necesito que alguien Venga a limpiar O por lo menos Todo está ¿Qué? Ah, ah, ah Me equivoqué Me equivoqué Ahora sí ¿Quién va a ser Nos encargado De eso? Ah The Hope Ya que el excava También se ponga A limpiar Su play store Sí, vamos a darle Un poco a él Que nos apoya Ahí Nada mal Bueno, vamos a ir Trabajando con la parte De ciencia Ok chicos Investigación Necesitamos Esto Muy cerca Junto al agua Para que sea El camino más corto Cada vez que le tengan Que poner Necesitamos Por supuesto Una rueda De ejercicio Y me gustaría Poner un poco De electricidad Tantito lejos Tantito Tantito Para que el calor No sea mucho Y aunque no me agrade Esto Vamos a ocultar El cable Tantito Total Ahorita está En el nivel bajo Pero ya saben Que el desorden Genera estrés Y el estrés No es bueno Ok chicos Por favor En la vida No se estresen Que no les dé Ansiedad Ok Le están dando Demasiada prioridad De folks A limpiar Todo lo debería Estar limpiando Y aunque él Esté excavando Su trabajo Debería ser prioridad Trabajar Construir Entonces No era él ¿Verdad? No Sí Sí Él era nuestro Constructor Ok Paz Más caminante Necesitamos trabajar Todo esto Ok Gracias Gracias Excelente Nada mal También tenemos Que ver lo del oxígeno Se me había olvidado Por un segundo Estamos bien todavía ¿Verdad? Sí Antes de agrandar Esto Porque esto Conforme lo vayamos Agrandando Pues va a consumir Más oxígeno Porque el oxígeno Se va a ir expandiendo Se va a ir Difuminando Por así decirlo Se va a ir dividiendo Por cada casilla Y eso no nos conviene Tampoco Entonces hay que tener cuidado Prefiero ir haciendo espacio Para el dióxido de carbono Más que esparcir el oxígeno Que además Esos se van a deshacer Mucho más rápido Bien Esto me gusta Ahorita que empezamos La investigación Yo soy De ese team Que le encanta Llevar el Research La investigación Al máximo Ok Lo antes posible Para ya tener Como un trabajador Ya disponible Luego Entonces Aquí estamos bien Yo creo que con el metal Aquí es el que nos interesa Ahora Por favor Te hope Apenas tengas la oportunidad Ahí te voy a meter Ahora Skills ¿Ya puedo poner Algunos skills? No No puedo poner ninguno No 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 Honestamente Ya no me acuerdo Tampoco de ese sistema Nada mal Nada mal Necesita energía Sí Yo creo que te folks También te vas a encargar Tú de esto Vamos a poner Otro trabajo Fly No sé si será eso Operar Creo que es operar Si no me equivoco Bien Nada mal El baño Los baños Se ven decentes Se ven limpios Bueno Entre comillas Están limpios Oh por dios De folks No puedo creer Que tú seas Esa clase de personas Ahí todas sucias Saben que significa Que vamos a tener Que darte Un paseo Por esa sección Despertando Te muevo Para aquí Para que te laves Este es un buen método Si quieren que pasen Los mandas al baño Y listo Para que no estén Contaminados En toda la base Y vamos a ir De una vez Asignando Las próximas cosas Que quiero que hagan Bien 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 Vamos a excavar Una de una Necesita mucho Aquí en escalera Nada mal Nada más Get The hoe The fox A ver si te lavo las manos Ah si Por favor Gracias Si tienes que lavar Tu cama Por favor Seguro tú lo dejas Lleno de gérmenes Bien Ahí está un cable No Pero te puedo Estar trabajando De a gratis Mejor termina De ayudar A construir eso No Aunque ya Estás trabajando Para esta ¿Qué pueden comer? Me parece bien eso Y vamos a investigar ¿Por dónde nos vamos a ir primero? Cuestiones de agua Siempre se me han hecho Mucha prioridad A mí Uff Ok Ok Estoy desactualizado Sin duda Es que esto me permite Tener oxígeno rápido Esto me permite Tener menor nivel De estrés Y esto me permite Más energía Sin embargo Creo que nos vamos a ir Por la comida ¿Ok? Yo sé Es horrible Tratar de comer Primero Puro gusano A todos mis queridos Duplicantes Pero por mientras No estoy encontrando Pakus Cuando encuentre un Paku Sin duda Me voy a dedicar A hacer sushi Pero por ahora Es todo Nada mal Nada mal Chicos Ustedes continúen Vamos a ir trabajando Otras cosas Nada de esto Nada de esto Tama Ciencia También no necesitaría Ser Honestamente Y esto A uno Yo creo que uno de comida No estaría mal Aunque todavía no tengamos Cocinero Lo voy a poner ahí Por mientras ¿Ok? Y vamos a ceder Un poco de terreno Aquí Además Quiero que pase El dióxido de carbono Muy fácil Por acá Entonces vamos a abrir Un poco el espacio Muy bien Te Fox Tú continúa Tú continúa Te Fox Tú continúa Ahorita que termines Eso Te mandamos Con el agua Agua y comida Agua y comida Necesidades básicas Primero chicos Supervivencia Calidad de vida Después Miren Este Este me huele A más comida Por más lindo carbón Que me entregues Me hueles a comida Gracias Nice Ni celebres Ni celebres Cuate Vale Te falta trabajo Por hacer Agua Esos pequeños Aplausos Oigan Hay que disfrutar Las pequeñas cosas Enjoy the little things De comida Tampoco estamos Tan mal Pero tampoco Estamos bien Oh wow Eso es Estable Suficiente Averiado Overlord Que bonito Es esto Ahora tenemos Un color Para estable Oh por dios Que preciosidad De juego Como vas mejorando Los pequeños detalles Queremos otro Duplicante No estoy seguro Si queremos Otro duplicante Ok Vamos Vamos a ver Que tenemos Gastrofobia Ronqueador Ok Alérgico No nos conviene Que sea alérgico No nos conviene Que ronque Nos conviene Alguien Que no quiera Cocinar El en que Está enfocado Es atlético Puede que nos convenga Tiene Intereses Dealing Construing Un poco También También me dice Que ya puedo Dar Trabajos De Fox Por supuesto Yo quiero Que seas Adventure Ok No No ubico No ubico No ubico No eres tú Ah Stinky Es quien Llegó Con Con un punto De nivel Pues sería Lo normal ¿No? Construcción Si O sea Esto Esto es lo suyo Si Vamos a A ver Tu pequeño Sombrero Y que Dichoso Que hayas Llegado Con nivel Uno De una vez Esto es Muy raro Digo Lo agradezco Pero no es lo que yo esperaba Supongo que porque Ya debería haber sido así Barras pastosas No dejaremos que se avance Un poco más la comida Que baje un poco esto Y luego lo veremos ¿A dónde fue él? Ay joven Ay joven Dejaremos que llegue hasta ahí Aquí también Vamos a ir construyendo Pero una pequeña escalera Ok chicos Así me gusta Necesitamos el metal Y necesitamos también Que esto lo levanten Con mayor prioridad Ok ¿Tienes hambre? Pues disfruta la comida Por supuesto Ya vamos a requerir Otro lavabo Me huele a que sí Ah por supuesto Lo han estado Guardando Porque no tienen Otro locker Ay cada vez Que me hacen con el agua Me da más miedo Bueno Lo vamos a dejar allá Yo creo que sí Pueden llegar hasta ahí Los baños es la zona Más fea de este lugar De hecho vamos a comprobarlo Efectivamente También sus habitaciones Por no decir Mucho Pero sí está muy feo Por acá Aquí tiene trabajo por hacer Olvidé una cama Lo siento Stinky Te mandé a dormir al piso Soy un monstruo Por cierto Stinky no me gusta Como nombre Este va a ser ¿Quién va a ser ¿Quién va a ser este? Debole pensar el nombre Creo que para ahora En definitiva Se puede llamar Stinky Apestoso Mal nombre Pero Stinky es atlético Me gustaría que él estuviera Más de operador Vamos a ir con Stinky Le vamos a dar Operar uno Le vamos a quitar Un date Fox Y vamos a ver Cómo va Ah y por supuesto Construir Le vamos a subir Uno Ya tenemos Dos constructores Acá no está nada mal Aquí vamos a checar esto Creo que me llegó Un paquete Perfecto Vamos a poner Pausa en esto Vamos a continuar Qué chistoso Normalmente debería Funcionar el Space Ah sí Mientras tengas ventana No te sirve un Space Ya lo comprendí Arena Nosotros somos enemigos En este juego Por ahora Ya luego tendremos Otras cosas Por cierto No estoy seguro Pero ya existirá Algún enemigo O sea Sé que los cangrejos Se enojaban Cuando te acercabas A sus huevos Bueno Cualquiera ¿Verdad? Pero Ya no me quedó claro Si habrá algún tipo De criatura Pues vaya Enemiga ¿No? Unos buenos baños Nos van a dar agua Pero también necesitamos Un filtrador No le veo el caso Ahorita A gastar en eso Vamos a ir primero Rápido Con el sistema De filtrado Ok Según yo No requiero Otro nivel De De construcción Supongo Aún no estoy seguro Aquí ya estamos Yendo por Otra zona No deseada Pero supongo Que por ahí Están los pacos E 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 Y aparenta Que es frío No sé Es una posibilidad Pero Acercarnos a cualquier Cosa fría Es buena Ok Vamos a hacer Un pequeño camino Para allá Ok Esa nivel 4 Vamos a hacer Un pequeño Orificio Por aquí Ni tanto Vamos a cancelar Eso De acá De la esquina Como está Junto a la arena Me preocupa tantito Ay Ya que Vamos a romper Eso también Cuando rompamos Esto Pongo el suelo Porque así la basura Va a caer hacia abajo Y nos libera De muchos problemas Sin asignar Ay pues fácil Stinky Campeón Te mereces dormir Como los campeones De verdad Convendría bajar Más las escaleras En el agua Tal vez Veo que hay recursos Ahí perdidos No quiero que se pierda Ningún tipo de recurso La comida Estamos a 23 calorías 23 mil Yo digo 23 Pero obviamente Me estoy refiriendo A 23 mil Ok chicos Eh 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 Pacus Inalcanzable Con hambre Ok Les voy a platicar Que es esto de los pacus Los pacus Son una fuente de comida Casi infinita A que me refiero Un pacu Antes de morir Suelta un huevo Ok Ese huevo De ahí saldrá un pacu Y el otro pacu Morirá Entonces dejará comida Si tenemos unos cuantos Pacus vivos Y que puedan ir generando huevos Eso nos va a permitir Tener carne Cada cierto tiempo Es una estrategia No es invención mía Tengo un primo Que juega este Hasta la fecha Ese si no lo ha dejado En ningún momento Y ha descubierto Ese método De mantener comida Y aparte sushi Es de muy buena calidad Nada más Que tengo entendido Que él no sé Cómo consigue Más pacus Eso lo veremos después Ok Vamos a ir dejando Vamos a empezar A hacer ya habitaciones Bonitas Ok chicos Sobre todo Los cuartos Los cuartos Creo que merecen Ser bonitos Agua Oxígeno Vamos a poner Unas cuantas de alga Las algas No son buenas Para generar oxígeno Ok No son buenas Para generar oxígeno Pero son Interesantes Por el momento Ok Vamos a empezar A plantar comida Yo creo que En la parte de aquí Están bien Hablando de comida Luego 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 Miren De 23 A 19 De un golpe ¿Qué les parece chicos? Comen o no Comen estos Comen o no Comen No estamos yendo tan mal Me gusta Me gusta De verdad Extrañaba muchísimo Este juego Veamos Veamos Que tenemos Por aquí Lo típico Lo normal Muy bien Ah Olvido que Cuando doy click En alguna parte No puedo mover Con ASWD Vamos a poner El nivel 6 Solo porque Si Combate Ah Que me había espantado No tengo el superordenador Oh Ya No tengo el superordenador Es un problema enorme ¿Dónde estaba el superordenador? Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Superordenador Me da la sensación De que está por aquí Computer No Por aquí no Aparentemente ¿Dónde? Medicina No No se Medicina Aquí está Ok Entonces quiere decir Que tenemos que darle duro A esto Muy bien Vamos a darle duro Aquí quiero hacer ese espacio Lo antes posible Y empezar a poner Piso 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 Ok ¿Qué vamos a plantar aquí? ¿Ya tenemos alguna semilla? Eso es algo que no No chequeé Aparentemente No tenemos ninguna Oye Eso se me hace raro ¿Qué vamos a plantar aquí? ¿Qué vamos a plantar aquí? Aquí arriba tenemos comida Supongo que tendremos que subirlos Hasta allá Ups Me salió chuequísimo esto Disculpenme Ah sí Supuse que ya habría alguna Y que eso pasaría Por favor Hagan vuelvo aquí Bien Subieron de nivel Pero no es lo que les pueda dar Profesión todavía Como creer que recién llegados Estuviera con más nivel Que ustedes Muy bien Equipo muy bien Vamos a hacer más grande Este hueco Que pase el aire Uff No Ya necesito la otra Ya lo necesito Sabía que este momento Llegaría Y llegó justo ahorita Esto se va a ver horrible Chicos Se va a ver horrible Pero Hagan el esfuerzo Por favor Aguántenlo Aguanten vara Viene allá Viene ahí Vamos Chiquitines Comida Regresamos a 25 mil Por la carne que conseguimos Y tal vez uno que otro fruto Que hayamos desenterrado Creo que conseguí otra No, no conseguí otra Research Research No No necesitamos otro de esos Sí Tal vez necesitamos Uno de esos Y de composta Por supuesto Aún no se nos echa A perder nada Pero miren La composta Hay truco ahí La composta Porque la composta Genera calor No queremos tener más calor En nuestra base O sea Ya de por sí aquí Esto está empezando a generar calor No quiero más generación de calor Entonces Tenemos que ponerlo en un lugar En donde nos convenga Tener calor No se trata de evadir Este problema Se trata de utilizarlo A nuestro favor Y es ahí En donde me voy a poner Mucho más Ok ¿Quién subió de nivel? Yeah The Fox Muy bien Vamos a verte Fox Gracias Lo necesitas Y por supuesto Tu sombrerito Por supuesto Te voy a poner un sombrero Digno de ti Lo prometo Pero por ahora es todo Oye Que hay logros Esa parte no me la sabía O por lo menos no recordaba Nice Creí que darían premios Mínimo por tener los logros ¿No? Se ve contento Digno capitán De este equipo Por supuesto El problema Ahora es que no tenemos A nadie que sea granjero Esto va a ser un problema Más adelante Bien Ahí va el oxígeno Mucho podemos hacer un hueco Para que el oxígeno Fluya mejor Y eso lo vamos a hacer Por aquí Vamos a ver Estábamos cerca de esto Que parece ser un geyser Tenemos que rodear el agua Así que Ya que estamos pasando por allá Tenemos una pequeña escalera Y no quiero llegar Hasta el aislante Así que lo voy a dejar por allá Movimiento duplicante Vamos a cerrar todos estos mensajes No nos sirven Y vamos a ver Cómo va la investigación Oh ya entendí Nos faltaba el otro Sí, tiene toda la razón Necesitamos estas tres Así que Está bien Vamos por un camino Tal vez Más que un Constructor No Cavador También va a encargarse De la comida Cavar A mí ya le había puesto Cavar Mira, muy divertido Forming Yo creo que tú estás bien ¿No? Skills Uno, skill cero No, mira Está mejor este ¿Quién es? Construir Está bien Que todos tengan como dos cosas Que tengan que hacer Bueno, acepto The Hope Que al parecer Nada más tiene una Te pongo que cavar Sería la otra No, supplies Conviene que alguien Esté conservando el oxígeno Con algas Y esa también Otro nivel Vamos a ir con los niveles The Hope Supongo que este Bonus de moral Siempre va a ser bienvenido La moral Vamos a dar su sombrero Ya tenemos dos constructores Aquí en la familia Ay, nada más las bacterias Las cosas me preocupan Pero mira Si esto es frío Se mueren en el frío Así de sencillo Y ese hubiera una manera De eliminar ese fango Poniendo agua Poniendo agua Es una forma de eliminar Los microbios del fango O sea, no los elimina Sino que simplemente Los contiene Y esa no es mala idea Otro más Vamos a subir de niveles Más dos de construcción Más dos de aprender Obviamente No me conviene Tener más Pero mira Él está en farming Vamos a darle farming Ok, chicos Ahí no le puse Su sombrero ¿Verdad? Qué Grosero soy Y con lo bien que se ve Con ese sombrero Ahí está Sí, disfrútalo 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 Ten tu sombrero Con más oxígeno Aquí estamos yendo mal Hay que bajar más Chicos Más gruesos alínea Y este Por supuesto Ya tengamos De esto Vamos a pedir Unas Forever Las que haya Por el momento Aquí también hay oxígeno Pero miren El oxígeno no pasa Ok No pasa Ese es el problema Tenemos que hacer Que el oxígeno pase Para eso hacemos Estos huecos Mucho más grandes Ok Eso es todo Van a ir descargando Por aquí Por supuesto Aquí ya pronto Vas a terminar Y vamos a tener que Hacerte tu propia Sala de Pues Ingeniería Ok Te parece más arriba Donde tengas oxígeno Para estar trabajando A gusto Sí, yo creo que es lo mejor Y vamos a pasarte Igual tu mesa De investigación Allá Vamos a tener que También cambiar Las pilas Esta es una energía Que no quiero perder Pero Tampoco está muy bonito Aquí ¿Cómo Está dos? ¿Todos están En moral uno? Ok Ya empezó Ya empezó A haber un poco De estrés Y es que sí Está tres Ok No, no, no Moral tres Necesita uno Ok, ok, ok Ya me estaba Espantando Sin embargo Ctxcrash Sí está un poco Intenso Y por supuesto Aquí no podemos Dejar tanta basura Esto no es verdad No, no Duplicantes no Voy a ver Si consigo material Miren Esto no hace tan mal Un bichito de luz Va a alegrar el lugar Y esto Y esto no lo puedo comer No tengo ahorita No lo puedo plantar Así que vamos a agarrar Un bichito por mientras Disfrutemos del bichito Sé feliz Y haznos felices Por favor Ya sé Dejo la responsabilidad De la felicidad De una criatura Supongo que sí Es el ser humano ¿No? Le asignamos la responsabilidad A otros seres Hasta que ese ser Ya no existe Triste pero cierto Estamos en el Ciclo número 6 Nada mal Podemos investigar Más a fondo Bien Esto ya se puede ver mejor Esto Es una muestra Clare de Geyser El punto es ¿Será un Geyser Bondadoso? Si es de hielo Sería lo mejor Aunque sea hielo Contaminado Yo me encargo Luego de limpiarlo O de menos Se quiere fertilizante Bueno Aparte tenemos Dos baños Con eso No nos va a dar Con los baños Los voy a cambiar Más abajo Si Yo creo que vamos A tener que pasarlos Un poquito más abajo Mientras tanto Vamos a ir planeando Aquí arriba esto La supercomputadora Y esta Tiene que venir Juntos Y no es que le quiera Poner calor A la situación Pero Vamos a tener que poner Otra pila Y tal vez Una escalera Que llegue desde aquí Vamos a destruir este Para poder tener Los materiales De vuelta Eso es indispensable Súper importante Perdón Y vamos a continuar Los cables Hacia arriba Supongo que todavía Puede aguantar Esta línea ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? Insuficiente Bueno Está tirando Para suficiente Lo que sí puedo hacer Es poner otra rueda Aquí Eso es Por medio Ningún problema Claro Están yendo Los dos Vamos a seguir Poniendo más Bodegas Por aquí Más semillas Sí Tengo más semillas De algo Pero no Comestibles Nada que nos sirva Ahorita Y aquí abajo Esta es nuestra meta Yo creo que Del próximo video No sé si alcancemos Hoy Lo que sí es que Tengo que abrir Este hueco Si no Cómo va a pasar La comida Digo El oxígeno Alguien no me conviene Deshacerme del bicho Vamos a hacer lo siguiente Creo que tenemos Puertas en alguna parte Bueno Suponiendo que sí Hay puertas Ah, claro Vamos a poner aquí Y no queremos Que el bicho se escape Queremos que se mantenga La luz aquí Está listo para cosechor Tendríamos comida Vamos a ver Tofu No tenemos ingredientes Antes me acuerdo Que se decía Una comida aquí Con eso, ¿no? El tofu ¿Qué necesita? Beans No, no tengo frijoles O vainas Oh, comete un error aquí Que no debería estar aquí Es para entelarlo Vamos a copiar Los serpientes aquí Vamos a pasarlos a estos Bien Mucho mejor Le damos oxígeno Eso es todo Contenido Con control, chicos Así tiene que ser esto Sí, nos falta este cable Bien Bien, campeón Seguimos Seguimos con esto Nos quedamos en un punto Importante ¿Verdad? Sí, el agua Y la descontaminación Que puede que la necesitemos Muy pronto Antes de lo necesario Antes de lo previsto De paso Vamos a ir examinando aquí Oh, pacus Dos pacus Nada mal Cloro Bueno para desinfectar Y aquí tenemos más comida Una habitación Que nos puede dar El privilegio De muchas cosas buenas Y un poco más de agua Pero eso será Agua purificada Vamos a perificar Sí Podemos beber esa agua Detalle importante Antes de abrir esto Creo que debería tirar Un poco de agua aquí Creo Ahorita lo checo Ay, se ven felices Y contentos Felices y contentos Tienen que estar Si no me equivoco Todavía está Esta ley de la moral ¿Verdad? De De darles un espacio Que les este Que cuente como recámaras Vamos a dársela ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a desconectar cables Había algo Para desconectar cables Si no me equivoco ¿No? De aquí a acá ¿No? Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a destruir Un cable Y lo dejaremos Conectado sobre la comida Y cuando se acabe La energía Vamos a destruir Este para hacer Una habitación aquí ¿Ok? Estos son mis métodos Para algo Tendrá que ser mañana Vamos a ver Si se acuenta Con la habitación Nada mal Barracas El nivel es más bajo Pero es un punto Más de moral Y un baño lleno Quiere decir Que tal vez Sería buena idea Destruir estos Tranquilos chicos Tranquilos Ya llegará Mejor comida Lo prometo Ay que bonito Se duerme este Miren eso Esto es la Muestra de la luz Jovens Esto es la muestra De luz Inocencia Y sobre todo Esperanza Como dicen en Herston Por cierto Pronto voy a subir Un video de Herston Es otro juego Yo sé que nunca he subido Nada de eso Y de seguro Algunos no lo conocen Pero si lo conocen O quieren conocerlos Aquí voy a empezar A subir unos cuantos videos Pero bien Vamos a darle prioridad A esto Mmm ¿Cómo le doy Que lo vacíen Pronto? Supongo que darle esto Lo he dado 8 Alguien tendrá que llegar ¿No? Supongo ¿Te hope? No, tú no fuiste Stinky Lo siento Stinky Bueno Alguien tiene que hacerlo Tú eres el Nuestro héroe Créalo Créalo Estos detalles Son los que marcan La diferencia Ahora Aquí Aquí viene una situación Seria Ok Voy a hacer agua Ahí para evitar accidentes Esto puede ser Stinky Y también vamos a requerir Uno de estos Solamente para material Tóxico O orgánico Si lo quieren llamar así Miren qué bonito Comida desperdiciada ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde se nos está yendo la vida? Y aquí una situación Que tenemos arreglado Ah, qué misterio Habrá Oh, odio estos Son horribles De hecho pueden nacer En la basura Aquí me preocupa Que nazca uno No, chicos Esto ya pinta mal Ya pinta para mal Eso no es algo Que queramos conservar Aquí, chicos No es algo Que queramos conservar Se los prometo Vamos a poner esto Todo lo que sea orgánico Sí, sí, sí Disolutalo Oye Stinky Buena onda Eso es tener prisa, ¿verdad? Hasta que llegue la energía Aquí ya cortaron el cable Así que lo ideal sería Hacer otro cablecito Total Lo que estamos esperando Es que se acabe este ¿Ok? No es que quiera dejar Sin batería este Se les va a ir de boleto Miren cómo baja la energía Pero miren ese bajón De energía Papu Hasta que llegaron Los EFs Bueno, si ya vamos A tener sistemas Bueno, quiero que termine Si vamos a tener sistemas De agua Ya puedo Dedicarme a pensar En baños decentes Y en un sistema De oxigenación ¿Ok? Baños infinitos Y oxigenación Es lo que estamos buscando ahorita Nadie quiere llegar hasta aquí No sé si es porque No hay oxígeno suficiente Allá abajo Supongo que es una Usa por el motivo Si no pueden respirar Esto también lo requerimos Pero los baños infinitos Sí, digo Aunque no los construyamos ahorita Ahí los vamos a dejar Y hay que ir preparando Un lugar para eso ¿Dónde? Este agua está bien Para la cocina Y para el trabajo Yo creo que sería buena idea Ponernos baños por aquí Vamos a empezar a calcular un poco Estos son cuatro pisos Y aquí son Cuatro pisos ¿Quién iba a creerlo? Vamos a preparar una escalera Hasta aquí Hasta aquí No más Y vamos a preparar suelo Aquí van a estar nuestros Fantásticos baños de lujo Esperemos Pero de verdad Espero que nadie Se caiga Es más Por si las moscas Así No es que quiera Que se mojen Pero de verdad He estado en partidas Entre los dos de los duplicantes Esto es un dolor de cabeza La comida es otro problema Que nos está haciendo falta En este momento Vamos a liberar aquí Y vamos a preparar De la horrible Un par de veces Con cinco Vamos a comer tierra Lo siento chicos Se merecen algo mejor Lo sé Pero les prometo Un futuro más brillante El presidente De Fox Se los promete Además Tenemos que gastar Esta poca de energía Que queda Este Este no es nuestra cocina Esta no es nuestra cocina Les prometo Una cocina decente Miren Aquí hablando de comida Chicos Me lo piensen Tu alimento Cásenlo Búsquenlo Estos estiramientos De la mañana Son lo mejor Son lo máximo Chicos Se merecen un premio Hablando de eso Yo creo que podemos Ir poniendo otra batería Aquí E ir desconectando Una de estas Si Yo creo que si Es más de una vez Todas esas Cuando puedan chicos Eso Muy bien Así 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 se hace chicos Vamos a sacar Los más Cómodos Y saben que Un espacio Para agua contaminada Yo creo que este Va a ser el digno Espacio para esa Agua contaminada La que estoy buscando Para que Es que no quiero Que tengan Contaminación alimenticia También Coso delicado Hablando de eso Como están ellos De microbios Alguien de ellos Tiene una situación De microbios Que solucionar Si El tiene Mira Esporas Que bonito Perfumado Todo Vamos a limpiar También un poco Ok chicos Un poco de limpieza No estaría nada mal Ok si se preguntan Que es eso De los baños infinitos Es Bueno no sé Si se puede aún Pero yo me acuerdo Que había un sistema En donde Tú agarrabas Y con un poco De aguas Podías hacer Que el agua Circula dentro Del mismo baño Se limpie Y vuelva a pasar Por ese proceso Lo cual te permite No tener ese problema De agua Y no solamente eso Sino que genera Más agua De la que usas Agua con microbios Si Pero es una fuente De agua Y el agua En este juego Es un recurso Valiosísimo Pero valiosísimo Ok Vale mil Es la vida Básicamente Da prioridad Seiza esto También a este No quiero tener Más cosas orgánicas Por ahí sueltas Ok Ya vamos a hacer esta Y está esto El desodorante Reduce la enfermedad Y filtrando oxígeno Contaminado del aire Se puede que nos convenga Mucho Si lo vamos a hacer Ándale Total Tenemos la tecnología Por supuesto Una vez que termine esto Empezaremos a tirar agua aquí Y los filtros Si no me equivoco Utilizaban arena Y la arena No es que le podemos Sacar mucho provecho Ahorita en el juego Más que para hacer cristal Entonces Bueno es lo que yo recuerdo Si me estoy equivocando Lo admito Es una gran equivocación Parece ser que todo Va sobre ruedas Pero no es cierto Tenemos que poner Igual más prioridad En esto Que chicos Esto quiero que lo vayan terminando Tú sigue investigando Tú ni te detengas Hay que atarte Fox Hasta que lo tengas Todo listo Vamos a ver Qué más hay aquí abajo Hongos Estos son buenos Buen alimento Ok Qué llegó Qué llegó ¿Por qué se escuchó doble? ¿Fue de imaginación O sonó doble? Fertilizante Ni lo voy a pensar Fertilizante es lo que necesitamos Sí Luego hablamos de otras cosas Que como no tenemos Puertas de escena Ah Ya tenemos Casilla maya Pues tal vez podamos Poner una aquí Sí Luego una casilla normal Y luego una puerta de baño Está bien Me gusta Está decente Eso está bien Está bien Lo de la limpieza Es donde no me estoy sintiendo Muy a gusto En especial porque No puedo poner un nivel De este ¿No puedo poner nivel? ¿En serio? ¿Nivel de prioridad? Curioso Por cierto Creo que sí Ya llegó a su tope Sí Ya llegó a su tope Qué bueno Que me di cuenta Sí 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 Vayan a dormir Vayan a dormir Vayan a dormir Se lo merecen Vamos por buen día Este va a ser Líquido Sí Pero va a ser Agua contaminada Ok Y abajo Ponemos Esodorantes Después Referente a los baños Vamos a requerir una pequeña válvula No necesitamos mucha agua Así que va a estar aquí Va a ser momentario Y no lo olvidé Necesitamos tubería aislante Porque el agua De los baños Se calienta demasiado Digo Está padre Se imagina Tienen Es como si tuvieran un boiler Como si tuvieran su calentador De agua permanente Se bañan en agua calientita Se lavan las manos En agua calientita ¿Qué pasó por diferentes Excusados Y por otras situaciones? Sí Sin duda Pero por lo menos Está calientita Ya saben a lo que me refiero Bien Aquí vamos a poner Estos siete Los de aquí abajo Para que le echen ganas Estos van a seguir Produciendo comida Por mientras Y la investigación Necesitamos que vaya Así Como está yendo ahorita Tenemos ventigas ¿Dónde están los tubos aislantes? Creo que es más importante El tubo aislante Tubería de líquido Térmica Esto lo necesitamos Sorry Ya tenemos los baños Lo que necesitamos es eso Luego solucionamos Lo demás Porfis 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 Ni te pongas a Aplaudir Y nada de eso Urge Urge Bien Sí Esta parte del cable La vamos a conectar Conectate Excelente Y aquí Esto con esto también Muy bien No estamos yendo por buen camino Chicos ¿Cuánto es la presión aquí? Es ligera Deberíamos poder empujar más esto ¿Cuánto es lo que duran sin respirar? Un poco Le está yendo muy mal Los desodorantes ya los tendremos No por lo que veo No 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 tenemos desodorantes Aún Pero los tendremos Lo prometo Sí Yo sé Yo sé Tengo claro Esa necesidad No te preocupes Pam 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 The Fox investiga pam 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 Yo sé que esto es incómodo escucharme cantar Pero ya vamos Todo esto Todo esto que están recogiendo Se tiene que ir Así de sencillo De verdad no me permite De verdad no me permite Ah Que molesto Que no pueda limpiar Ok Vamos a darle a alguien prioridad para eso Supplies ¿Es supply? No es supply No Tidin ¿Quién tiene mayor punto? Stingy Sí lo lamento Te vamos a dar súper alta prioridad Si no estás limpiando Estás haciendo lo demás Ok Lo siento Stingy Sí que no es tu culpa Uuuu Ya entendí por qué Tienes toda la razón Yo cometí ese error Te puse ya con el agua sucia Lo lamento Sí Vas a estar eternamente limpiando Eso lo sé Pero si pudieras escarbar aquí Siento que sería mejor ¿No lo sientes tú también Stingy? Piénsalo Dejas que el agua se vaya Dejas de limpiar eternamente ese bote No sé Stingy Siento que estás trabajando de más Si te dedicaras a un punto Eso sería más fácil Bueno ya va a ser Tick Scratch Y gracias por limpiar las escaleras Hace tiempo que estoy esperando Que alguien las limpie Ya estamos en el ciclo 10 Bueno chicos Creo que lo voy a dejar hasta aquí Vamos a esperar a que dé la noche Antes de grabar Y lo vamos a poner en velocidad normal Ya era hora Gracias a sus campeones Sí, yo creo que vamos muy bien Próximo meta Va a ser terminar nuestros baños Tenemos un kit básico De supervivencia aquí La comida Pues no es nuestro fuerte Bueno acabo de aumentar un poco Que no es el cielo Pero va a bajar ahorita De boleto Como me imaginé Si es que no tengo a nadie Para cocinar Nadie está dando prioridad a eso Y yo estoy poniendo Mil cosas a la vez Entonces sí Es muy difícil Que alguien venga a cocinarnos ¿Habrá alguien de ustedes Que pueda ser cocinero? Híjoles, nadie Supongo que nuestro Enching Bueno Stingy, Kaskrash Creo que te va a tocar Ser cocinero Y se nos acabó El oxígeno Bueno Se nos acabó la energía Que eso implica Que la máquina de oxígeno No va a funcionar Caso serio Sí Un momento Estoy mal Es esta Aquí tiene que estar Este Tienen que ser dos lavabos De mínimo Y solo tenemos este material Cobre Pero los cambiaremos En un futuro Por un material mejor Acero tal vez Bien Esto ya está Chicos Esto ya está Solo nos faltaría Ver que hay allá abajo Creo que ni siquiera Tengo a alguien Capaz De excavar Por ahí Sí Creo que no tengo A nadie capaz Y nadie ha estado Subiendo en excavación Ahí cometí un error Debe haber puesto Alguien en Digging Sí Cometí un error enorme ¿Saben cuál es la respuesta Para eso? Poner a alguien A excavar Así de sencillo Eso se ve grotesco Se ve muy mal Se ve muy mal No, no, no No es para los ojos Chicos No es para los ojos De verdad No necesito eso a nadie Yo no comería eso Tal vez si fuera lo único Y tal vez Ni estoy seguro Bueno, no importa Iba ya De tener la grabación Aquí Pero no me pude Contrañar Por lo que veo No importa No importa Vamos a terminar esta noche Ahora sí Lo prometo En la próxima noche Tal Seguimos avanzando Con esto Alien se suena Muy contento Y nos estamos Haciendo bien Con las tuberías Ok Bien ahí Por terminar eso Gracias De hecho Vamos a seguir cambiando La orientación Una vez Orientación para allá Eso Y aquí Ya puedo montar Unas pequeñas escaleras Y luego Si Alien se atreve Uff 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 Si yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Lo tendrás Tendrás Alguien capaz Lo prometo Si Fantástico Gracias por celebrar Pero ustedes Seguirían estar Haciendo esto Chicos No sé Que hacen por allá Vamos a darle En 6 Y vamos a darle Este a 6 A ver si con eso Les basta Y como estos Ya no están trabajando Vamos a destruirlos De hecho Ahora que no están trabajando Vamos a destruir Toda la línea Eléctrica Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Al rato ponemos Otro motor En alguna otra parte Solo para la cocina Oh No Te Fox Estás muy joven Para esto Ah Qué bueno Te tenías preocupado Te Fox Yo dije Aquí ya la palmas Una de estas Una de estas Una de estas Bien allá Esta va a ser Otra habitación Nuestra habitación De decoración Más importante De la De la casa Si le quieren llamar así Ok Y yo sé Cuando tengamos Desodorante Nos vamos a encargar De esa parte Si Quién sabe Capaz si lo tenemos Por aquí Y nada más No nos hemos fijado No Aún no lo tenemos Desbloqueado No pasa nada No pasa nada Estamos bien Realmente Estamos bien Peor Podríamos estar Lo prometo Esta Contaría Como una Habitación Todavía No Bien Chicos Ya nos Estamos Acercando Hasta el fin Creo Que Es Obvio Que Nuestra Primero Nuestros Primeros Diez Días No Están Mal Esto Es Lo que Tenemos Así Miren Qué bonita Vista Desde Aquí Tenemos Una Buena Cantidad De Oxígeno Nuestro Mayor Problema Va Ser La Comida Aquí Tenemos Alimento Y Vamos A tener Alimento En Otras Partes Vamos A intentar Sacar Todo El Alimento Que Encontremos En El Mapa Como Todos Estos Antes De Tener Que Estar Buscando Realmente A Un Granjero Que Se Dedique A Conseguirnos Comida Además Ya conseguimos Varias Semillas Lo Que Si Vamos A Necesar Es Fertilizante Porque Todas Estas Van Podremos Caer En Fertilizante Sé Que Suena Un Poco Extraño Lo Sé Pero Ya Lo Descubriré Bueno Eso Ha sido Todo Por Hoy Y Nos Vemos En Otro Episodio De Oxígeno No Incluido Bueno Bye Bye Chau